Por nueve votos a favor de una abstención, la Comisión de Educación de la Cámara aprobó el proyecto de ley que suspende la aplicación del CIMSE y de la evaluación docente este 2021, a consecuencia de los efectos provocados por la pandemia del COVID-19. La norma faculta por el año 2021 en consideración al coronavirus a los profesionales de la educación para no rendir los instrumentos de evaluación correspondientes al Sistema Nacional de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente y tampoco la evaluación de los profesionales de la educación que se desempeñen en funciones de docencia de aula. Para estos efectos, los mencionados profesionales deberán presentar una solicitud a sus sostenedores, los que estarán obligados a darle curso, suspendiéndose de pleno derecho las evaluaciones señaladas respecto del solicitante. Gracias. 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 Gracias.